El día 30, los medios coreanos informaron que Jimin, Park Jimin, y Jungkook, Jungkook, se alistarán juntos en el ejército el 12 de diciembre. . Se unirá al equipo de educación de reclutas de la 5ª División de Infantería del Ejército. V, Kim Tae-yung, y RM, Kim Nam-yung, ingresarán al centro de entrenamiento de Nonsan el día 11. . El medio coreano Ilkhan Sports informó que el equipo de educación de reclutas de la 5ª División de Infantería del Ejército al que se unirán Jimin y Jungkook resulta ser la unidad donde el hermano mayor de BTS, Jin, Kim Seo-kin, sirve como entrenador asistente. . Se espera que los tres sirvan como asistentes, entrenadores y soldados, identidad reunida en el ejército. . Además, Dispatch informó que el miembro de BTSV irá al centro de entrenamiento de Nonsan el día 11 y se ofrecerá como voluntario para unirse al grupo de trabajo especial del Comando de Defensa de la Capital del Ejército, . Mientras que RM también irá a Nonsan el mismo día y recibirá entrenamiento básico. . Después del entrenamiento militar, fue asignado al ejército. . Al respecto, la agencia BIGHIT Music dijo, Es difícil confirmar el lugar y la hora del alistamiento de los miembros. . 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